Música 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 Coberpedi es una ciudad situada al norte de Australia que según el CENSE 2016 cuenta con una población de 1762 habitantes incluyendo aborígenes australianos en un área de 77.8 kilómetros cuadrados y a 262 metros sobre el nivel del mar Música El primer explorador que llegó a esta remota zona fue el escocés John McDonnell Stewart en 1858 Sin embargo la ciudad no se estableció hasta 1915 año en que el minero llamado Willie Hutchinson descubrió ópalo en la zona Música Música Fue a partir de 1916 cuando se desplazaron muchos mineros a la zona dándole el nombre de Coberpedi a la ciudad el cual deriva del término local aborigen Cupapiti que se traduce como agujero del hombre blanco Música Aproximadamente el 60% de las personas son europeas debido a la migración de Europa Meridional y Oriental después de la Segunda Guerra Mundial y en total hay más de 45 nacionalidades representadas La ciudad presenta un clima árido con medias anuales de 25 grados centígrados y máximas que pueden llegar a los 44 grados centígrados más una economía basada en la industria minera del ópalo que da empleo a la mayoría de sus habitantes seguidos del turismo Música Coverpedi es conocida como la capital mundial del ópalo y es también famosa porque la mayoría de los residentes viven bajo tierra mayoritariamente en viejas minas rehabilitadas para protegerse de las altas temperaturas Música Este intrincado complejo de casas bajo tierra nada tiene que envidiar a los hogares de la superficie pues cuentan con amplias habitaciones, salón, cocina, baño, agua corriente purificada, electricidad y aire acondicionado incluido Dado que el 75% de la población vive bajo tierra en este sistema de túneles puede encontrarse diferentes tiendas subterráneas, bares, museos o iglesias e incluso pasadas donde pueden disfrutarse la experiencia de dormir bajo tierra Música Merecen una visita las minas de ópalo donde pueden aprenderse el proceso de extracción o aventurarse en búsqueda de la apreciada piedra o en la superficie acceder a un campo de golf que permite jugar por la noche con pelotas brillantes Música Música Coverpedi es un destino que merece conocerse en Australia Música Si te ha gustado el video por favor da pulgar arriba Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción Ah y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemist Este contenido te va a encantar Los links estarán en la descripción Kirishima me das un besito Y que el Kirishima le diga Miam Miam Te he hablado Crónica de Diamante Y te deseo buen día, tarde o noche Música 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 Música